El sector Ciudad Jardín se enfoca en dos ámbitos, en los alrededores de la Plaza Sur de Altamira y la avenida principal de la urbanización La Florista. En el primer caso, la intervención debe reconocer la presencia del edificio Residencia Montserrat, en particular su distintiva fachada, así como su entorno inmediato y las condiciones de movilidad y acceso peatonal. Igualmente, la oportunidad de activar y mejorar tanto la Plaza Sur como el anfiteatro que conecta con la salida de la estación del metro. En el sector La Floresta, el antiguo edificio de la Embajada Americana, hoy Mintur, y el edificio Sucre, actualmente Colegio Universitario de Caracas, marcan el acceso a la urbanización y forman parte de una importante avenida arbolada. Se busca soluciones temporales que contribuyan a demostrar cómo el espacio público puede trascender sobre elementos utilitarios y aportar formas de ocupación transitorias y modestas en escala, costos y naturaliza constructiva.